ok gente bueno estamos aquí con otro vídeo muy importante lo que les quiero enseñar ahorita más que nada esto va para los concreteros y también los bloqueros este van a entenderme lo que les voy a decir los bloqueros navegamos bastante o no bastante pero navegamos ok entonces si tú eres concretero y quieres mejorar en tu profesión se puede decir te va a ayudar mucho este vídeo o si quieres empezar a hacer furings o las fundaciones de concreto abajo te va a ayudar este vídeo mira como se como se como se yo en otras palabras que era buen concretero abajo o no es buen concretero con las varillas estas que ellos ponen hay algunos concreteros que nomás las ponen derechas que se vean derechas y ahí se va pero la regla de esto no es nomás que estén derechas sino saber dónde las vamos a poner la primer varilla de la esquina la primer varilla tiene que quedar en el centro del bloque ok en el centro ya que pusiste la varilla en el centro del bloque tienes que medirle para adelante si es a cuatro pies tienes que medirle cuatro pies o si es a 34 usted les voy a enseñar por qué mira esta varilla cuatro pulgadas de la orilla para acá es donde tiene que estar esta varilla mira aquí está cuatro pulgadas ahí pasa está en el centro del hoyo está bien ahora ya para poner la segunda varilla y la tercera y todas para allá ya no tienes que agarrar 44 a 44 pies desde acá de la orilla tienes que agarrar de tu varilla cuatro pies lo que le vamos a dar cuatro pulgadas de aquí ya que es el mismo bloque y la varilla quedaría aquí en el centro 4 cuatro pies la varilla debe de quedar en la mitad del centro del hoyo hay cuatro pies como está ahorita pero ahorita está ahí en el centro del bloque porque yo la doble tuve que cortar este hoyo porque lo dejaron bien donde se juntan los bloques y cuando se juntan los bloques ahí no puedes poner tu varilla tienes que cortar el bloque doblar la varilla y ponerla donde supuestamente tenía que ser entonces aquí la varilla la dejaron bien en el centro de los dos bloques y le midieron cuatro pies y la pusieron la otra varilla aquí tuve que volver a cortar el bloque yo porque la varilla venía aquí derecho y si ustedes ven esta pequeña curva que yo le hice para acá es para que ya el segundo bloque ya no tenga que cortarlo pero el primer bloque tuve que cortarlo porque aquí para aquí es donde pasa el bloque mira estaba en mi camino y de aquí otros cuatro pies le dieron y quedaba en el centro otra vez lo que tuve que hacer lo mismo cortarle el bloque y doblarla esta casi quedaba ya no tuve que cortar el bloque pero quedó la varilla muy cerquita del bloque tenía que quedar aquí en el centro entonces no es mucho problema porque uno puede cortar el bloque pero eso no tiene un poco en esto el ojo de esto ok entonces dónde está el problema aquí en la orilla en la primer medida que se miden la midieron mal en vez de darle cuatro pies del centro del bloque mira repito tiene cuatro pies porque yo ya moví la varilla pero si la hubiera dejado derecho iba la varilla y va a quedar aquí entonces dieron cuatro pies de hasta mero fuera aquí aquí venía su varilla de ellos ok entonces no sé si los confundí o le agarraron pero si ya eres un concretero te tuviste que haber agarrado mucho ojo en esto nos ayudaría ayudaría bastante y a ti a los bloquearon les ayudarías y a los concreteros pues irías mejorando tu trabajo no entonces es esto el bloque nosotros la varilla debe de quedar en el centro del bloque ahora puedes decir no pues en el plano dice dice que es cada cuatro pies o cada tres pies cuatro en el plano nos dice donde donde vive la varilla que queda bien tu plano y tú vas a darte cuenta que las medidas no son de afuera de la barda para las varillas son del centro del bloque ahí es donde empiezan las varillas ok bueno pues para el entendedor pocas palabras y ustedes ya miraron que la segunda línea ya no ya no me van a estorbar porque ya las anduve doblando o sea haciendo el trabajo del concretero donde debería de ver los puestos ahora voy a seguir pegando unos bloques acá mira esta es otra que tuve que doblar yo aparte de que la varilla no quedó aquí en el centro quedó en la orilla de mi bloque y todavía quedó casi casi pegándome el bloque entonces que tengo que hacer yo correrla para allá más o menos ponerla al centro del bloque hacer esto ahí más o menos para que ya no navegue en la última hora me estoy quejando yo no porque esto esto es complicadito pero se puede hacer se puede hacer cortar el bloque doblar la varilla no me quejo pero si es en forma de ayudarlos si quieres hacer un buen concretero esto me dice que eres un buen concretero cuando las varillas las pones en el centro en el centro del bloque ok vamos a darle vamos a ver cómo me queda esa mira este bloque si logro pasar pero ya este bloque ya no quedaría lo que me quedaría la varilla y entonces tengo que hacerle lo mismo lo mismo que le vengo haciendo todos los bloques lo mismo tengo que hacerle aquí cortar el bloque ya lo tengo cortado y ponerla y ponerla mira ahí entonces si yo la varilla la dejo ahí me va a estorbar para el que sigue la línea que sigue me quedaría aquí y me estorbaría porque pegaría la parte del medio del bloque entonces tengo que aventarla para allá doblarla y así aquí es la mitad del bloque ok entonces eso es lo que lo que les quería comentar eso es lo que les quería comentar de lo que no de lo de la varilla como uno navega muchas veces verdad porque pues no pues hay gente que no quiere mejorar muchas veces o hay un problema muy grande que luego la gente dice ah mientras yo me gane mi dinero yo hice el furi el concreto puse la varilla ya que el bloqueo navegue eso no sirve eso no es bueno porque porque es como si yo le quiera voy a dejar los bloques mal de como quiera que navegue el pisero eso no sirve entonces si cada quien hace su trabajo lo mejor que puede nos evitaríamos muchos dolores de cabeza y Ok, ya acabé la primera línea Vamos con la segunda línea Tengo varios videos ya en mi canal Se los recomiendo Que pasen por ahí Y los vean Si les gusta el contenido que hay ahí Los videos Pueden suscribirse si ustedes quieren Para que miren los videos que yo subo En cuanto los subo Entonces Tengo varios videos ahí Donde yo enseño Cómo es que se le echa la mezcla al bloque Pero hay mucha gente Que no los ve Y yo déjeme decirle que esto no es complicado Solo es práctica Ok Entonces Eso es todo, es pura práctica Luego luego no le va a salir muy bien Pero poco a poco le voy a ir agarrando Hasta que mejore Estas son las fundaciones Que se hacen aquí por la Florida Y se hacen estas fundaciones De esta forma A lo mejor uno por ahí me va a preguntar Si estas varias están metidas en la tierra O algo No es concreto No se podrían poner los bloques en la tierra Eso no está bien Tiene que ponerse en concreto Ya que esta es la fundación de una casa La casa La casa depende del piso para arriba Así como esta Mira Tiene el bloqueo abajo y el piso Y de ahí depende la casa para arriba Yo les repito que ahí en el canal Tengo varios videos Donde les enseño como poner la mezcla Pero bueno Le voy a enseñar otra vez un poquito aquí Cuando usted quiera echar su mezcla Allá Muy importante Que le pegue a la mezcla Tiene que hacerle así Y pegarle a su tabla Para que la mezcla No se caiga Ok Si se le cae Pero ya si dura un ratito Pero mientras más Usted le pegue aquí abajo La mezcla se cae menos Ok O puede hacerle así Sacudirla nomás Y es lo mismo Ok Pero si usted no hace eso La mezcla se le cae Muy fácil Y no se puede echar allá Imagínese que yo hago esto Claro la mezcla Y la quiero echar aquí Mira lo que pasaría Mira Se caería Ok Entonces no se puede trabajar de esta forma Tiene que pegarla aquí Pegarla Y ahora si mira Ahora si puede echarle Otra vez Lo mismo Pégale Y la echa acá Ahora se pregunta Y como le hago allá Ok fácil Pégale aquí La punta de la cuchara Que pega a su primer bloque La va corriendo Y la va bajando Mira Ok Y no nomás la corre La corre Y la va bajando Ok La otra mitad Y la otra mitad Del otro lado Y la pega aquí Le da unos golpes Despacito Porque no se le baje Ahí está Otra vez Pega acá La mitad La mitad Y la otra mitad En el otro Ok Ahora supongamos que Que a un lado Se le fue más de la mitad Vamos a poner que le hizo usted así Y ya del otro lado le quedó poquito Trate de que Que le quede todo Así Ok De este lado tiene más De este lado poquito Pero de como quiera Usted aplanda el bloque Y va a cerrar Sus juntas De ahí Y no va a quedar hoy Pero Trate de que quede Más o menos La mitad De la cuchara Ahí Cuando pegue el bloque Aplásterlo con el otro Para acá Para que se cierre Que no quede hoyo Si 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 Se Si ¡Suscríbete! 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 Quiero enseñarles algo gente Este trabajo Ya que estamos trabajando aquí en una área Donde hay gente de mucho dinero Quieren todo bien perfecto Extremadamente perfecto Los bloques bien pegaditos Todo bien perfecto Yo les voy a enseñar algo Es la primera vez que me pasa En los trabajos se dice 40 pies Puedes dejarle 40 a una cora O una cora antes de 40 Pasa No es mucho o es poquito Pero este trabajo Estaba Grande Un 8 Un 8 es ¿Cuánta mi metro? Mira Vamos a empezar de aquí Un 8 es De esta rayita grande A las siguientes dos rayitas Casi no es nada Son dos rayitas Es un 8 Ok Una pulgada Dos pulgadas 12 pulgadas Hacen un pie 24 pulgadas Son dos Dos pies Entonces así se va Entonces lo que les quiero enseñar es Que un 8 es Dos rayitas Así Entonces el encargado de aquí Fíjese Él anduvo acomodando las líneas Y movió Y movió Un clavo Que les voy a enseñar Cuál fue el que movió A este lado Mira Movió el clavo Porque Quedaba un 8 Mira Estaba La línea Aquí puede estar En la primer En la rayita de para acá Aquí está mi uña Mira En la primer rayita Estaba el clavo Entonces estaba Estaba Un poquito Corto Miento Estaba corto Un 8 Entonces movió este tornillo Adelantito Cuando ellos metieron el tornillo Para abajo Casi quedó en medio De los dos De ahí Fíjese Lo estricto Que Que es Mira Mira Ahí está Mira Que diferencia Creen ustedes Que hay En una marca y la otra Si el El mero este Tornillo Está bien grueso Casi agarra Lo de los dos marcas Ahí se ve Mira Entonces La movió De una marca A la otra Supuestamente Y casi quedó donde mismo ¿Ve? Entonces Yo cuando les explico Les explico Que Que A los concreteros Que hay que mejorar En esta forma Es No es para De ti Hacer el trabajo perfecto No Pero es para mejorar Un poco Pero Ya esto De mover las líneas Un 8 Eso Ya es demasiado Ok Entonces Gente Ahí los voy a dejar Ya Para no ser muy grande Este video Y que parezca película Lo vamos a dejar ahí Solo les quería enseñar Esas notas de las varillas Que deben de dejar la mitad Ve aquí ya me quedo En el centro del bloque Ya no tuve ningún problema Pero porque las tuve que mover Las varillas Vale gente Suscribanse al canal Si quieres seguir viendo Más videos Y YouTube les enseña Ahí a ustedes Cuando subo un video Ok gente Saludos Un abrazo Y nos vemos en el próximo video